qué onda raza estamos aquí conectándole un estéreo a una titan 2008 pueden ver yo ya lo tengo todo quitado la razón es porque lo tengo quitado es porque les voy a enseñar cómo se hace el bypass es para que no compren otra vez el módulo ya que es muy caro lo único que tienen que hacer igual con el harness que compran como normal de cualquier carro como por ejemplo este está en 2008 es nomás para aprenderlo el amarillo rojo y negro en el chasis ok son nunca van a encontrar los cables aquí porque si ven todo esto yo lo anduve testeando y nada no hay señal de bocina nada porque el estéreo trae amplificador digo el carro trae amplificador de agencia solo lo único que tienes que hacer tienes que ir aquí abajo aquí exactamente donde está la bantera del carro abajo y vas a encontrar aquí los cables de unas de la bocina de atrás es una titan 2008 que este es de la bocina de atrás color anaranjado con azul rojo con azul así y de aquí van a poner estos adaptadores y no vas a correr para enfrente la bocina de aquí de enfrente de la derecha esta de la derecha está acá se ven aquí este está bien metido para adentro nosotros tienes que guiarte con esto donde está donde sale esta parte de aquí meter la mano y jalarlo para abajo esto se jala hasta abajo y aquí vas a encontrar el otro que es la bocina de enfrente este color es blanco con negro y azul con negro y ya ahí tiene las bocinas del lado del pasajero te vas a ir por el otro lado y te vas a encontrar más fácil está más fácil de este lado y lo mismo vas a destapar todo y aquí está la bocina de atrás viene siendo una que es color azul con blanco y negro aquí abajito nomás ven aquí abajito y la de enfrente está acá acá igual donde estaba el otro pero está más fácil miren si ven aquí está el cable este viene siendo el color azul con blanco y rojo con azul y ya lo mandan para enfrente lo mandas para enfrente y ya tienes tus cuatro bocinas jalando normal igual este no tre para controles de volante para controles de volante pues ya será en otro episodio o si necesitas ayuda pues nomás mandame un mensaje un comentario y ya es todo lo que tienes que hacer ya no vas a poner el estéreo ya no ocupas nada de módulos ni andar pagando 90 o 150 dólares no sé en méxico cuánto te cobren cobren más y tú lo puedes hacer es fácil espero te haya ayudado este vídeo sale